¿Qué pasa con las autoridades de seguridad pública? Esto pasa en México y ha pasado en ciudades importantes en el mundo, que es difícil a veces controlar mucha gente cuando sienten desesperanza o desesperación ante la posibilidad de no tener ni siquiera qué comer. Es muy difícil también entrar a posiciones de penalizar en exceso a este tipo de actitudes, no ha resultado de la mejor forma. Lo que sí es que hay que pedirle al gobierno federal apoyo extraordinario en seguridad pública, que el gobierno del estado cumpla su función y las autoridades municipales. Son escenarios realmente extraordinarios que necesitan, en mi opinión, medidas de seguridad extraordinarias, pero buscar penalizar no creo que sea la solución tan fácil. Porque ya hemos visto que el derecho penal no tan fácil es el elemento de combatir conductas delictivas como esta. Preocupantes, por cierto. Ahorita lo que queremos es hacer un llamado al gobierno federal a que se refuercen las medidas de apoyo, a que se liberen lo más rápido posible los fondos que maneja el Fonden, pero sobre todo que todo lo relacionado con los alimentos principalmente sean liberados por el gobierno federal, sean más ágiles porque empieza realmente la paz, por ejemplo, y en los estados donde está prácticamente todo destruido, a imperar la desesperación por falta de alimentos, porque la energía eléctrica no funciona y los alimentos perecederos están realmente haciendo estragos en estampados. Desgraciadamente este tipo de eventos, aunque tienen ciertos cálculos, nunca piensa uno la magnitud con la que van a aterrizar. Entonces es la primera vez que hay un daño tan terrible en Baja California Sur. Yo no podría irresponsablemente decir que señalaría en este momento pecados de omisión, digamos, lo que hay que buscar es salvar en este momento el dolor, acudir de inmediato con la mayor ayuda posible. Yo creo que en el escenario se va a ir viendo si hubo irresponsabilidades graves, pero somos un país que está sujeto a este tipo de eventos, aunque nunca calculamos realmente que esto fuera a ser tan dañino. Y yo lo que diría es coordinemos lo más rápido posible, reaccionemos lo más rápido posible y evitemos el dolor lo más rápido posible. Desgraciadamente esas conductas están fuera del alcance, en mi opinión, de cualquier autoridad. Es un llamado a la propia gente, que yo siento que se desespera. Son escenarios de pánico y muy poca oportunidad hay para pensar, pero evidentemente no puede descuidarse el tema y hay que buscar qué soluciones en el futuro. Y en este momento también porque puede seguirse dando. Quisiéramos que eso se evitara efectivamente. El llamado lleva esa implicación, además de que los diputados del llamado nos involucremos en la evidente tocada de puertas ante los funcionarios para que esto no suceda. Y ahorita, pues a mí sí me dio gusto que el presidente de la República haya acudido de inmediato a trabajar con el gobernador y ojalá la presencia, significa también que sea muy eficaz la entrega de los apoyos. Sobre todo apoyos a la gente que está muy pobre y que en este momento lo que necesita es comer el día a día. La glosa del informe es obligado a desahogarla. La presencia de tres secretarios, aunque es simultánea, los diputados del PAN estamos preparados con nuestras intervenciones, con los posicionamientos, con los cuestionamientos a los funcionarios. Evidentemente, los tres secretarios para nosotros son importantes. El tema de la reforma energética nos obliga, con la presencia de los titulares, a decir, bueno, ahora sí, cuáles son las medidas concretas que se van a establecer una vez que tenemos las reformas constitucionales y legales, cuáles son las medidas concretas que se van a implementar para que esto sea eficaz. Hablo del tema energético y de Pemex, porque ustedes saben que de repente se comunicó que disminuyó en 220 mil barriles diarios la producción, lo que implica un faltante de ingresos que teníamos este año de casi 100 mil millones. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para sustituir esos 100 mil millones? Además de que ese dinero ya va a entrar al Fondo Mexicano del Petróleo, ya se entraba directamente a la OCDE. Entonces, esas cosas las debemos de conocer porque implica un dinero que hace falta en las arcas públicas. Y evidentemente también los programas de desarrollo social, qué impacto están teniendo en este momento en relación con la pobreza. De tal manera que al Secretario de Cultura hay que decirle cuánto está incidiendo el presupuesto tan alto, el más alto en la historia, en el desarrollo de la economía agrícola, que es una de las que afecta más al pueblo mexicano. Siempre esas variables que vienen en la ley de ingresos y en el presupuesto de ingresos son para discutirse en el Congreso. Es normal que en el entorno de septiembre se envíen unas variables, que eran, por cierto, en julio distintas, y ahora evidentemente en el entorno de octubre hay que ver las variables en el mundo, cómo están, y pueden modificarse, sí. Puede modificarse la paridad del peso frente al dólar, puede modificarse el precio del petróleo, sí, hay que analizarlo, hay que ver la fórmula de la ley de presupuesto de responsabilidad hacendaria en materia del precio del petróleo, y hay que ver también el crecimiento, si es el correcto, si es facultad, sí, hay que revisar, y el caso del endeudamiento. Todas son revisables porque de un mes a otro cambian mucho las cosas en la economía en el mundo, y pienso que es revisable y es modificable. Sí, sí, y sostengo el tema de la comisión de vigilancia, deseo que esté blindado contra todo acto de corrupción, lo cual me parece así como imposible, pero para eso son las instituciones que vigilan, y dos, la comisión, especial se debe de crear, miren, en diciembre del 2012 emitimos un acuerdo, la Cámara de Diputados, en donde aprobamos la creación de al menos 40 comisiones especiales, hasta el momento hay 36, el PRI preside 13 por cierto, entonces sí creemos que la posición del PRI y del PRD de que ya no se puede crear otra comisión, no tiene validez, nuestra propuesta tiene argumento político de revisar esta obra y tiene validez legal en función de este acuerdo que está publicado en la Gaceta Parlamentaria en diciembre del 2012, entonces lo que es extraño es que esta obra tan importante que dice que está blindada, que no va a haber corrupción, no quieran que los diputados hagan una comisión para revisarla, simplemente es para revisar que las cosas vayan bien, que en el Senado ya se hizo una, también en el Senado hay como 5 comisiones que son iguales que en la Cámara de Diputados, yo creo que le vendría muy bien al gobierno federal, a la propia construcción del aeropuerto, y al Distrito Federal y al pueblo de México, saber que el aeropuerto es una obra que no va a tener problemas posteriores, ni de carácter ecológico, ni de carácter urbano, y de que no va a ser ahí un clave sujeto de presiones de todo tipo y que no va a servir. Son muchas las cosas que hemos argumentado y queremos seguir argumentando, es una obra fundamental para los mexicanos, sí, yo creo que la comisión sí debe de constituirse y debe de dar seguimiento, además argumento una cosa, contrario al Senado, la Cámara de Diputados tiene como obligación aprobar el presupuesto que les vamos a aprobar, si les vamos a aprobar el presupuesto aquí, también tenemos la facultad de revisar las cuentas públicas de la Cámara de Diputados, son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados, aprobar el presupuesto y revisar la Cámara de Diputados, entonces tiene más sentido la comisión especial que en el Senado, y más fuerza, y vamos a empujar el entorno del paquete de que se haga, eso es una condición que estamos poniendo también en la mesa. Nosotros quisimos ver cuál es la visión del PRD que gobierna la ciudad, en relación con el aeropuerto, cuál es su posición, ellos tienen mucho más responsabilidad todavía, porque están gobernando la ciudad, entonces a ellos les debe de interesar más que nunca, que esto sea realmente transparente, claro, y sobre todo que no pongan en riesgo nunca este tipo de infraestructuras, porque entiendo que van a costar un poquito más de 120 mil millones de pesos, que es lo que va a faltar del petróleo este año, entonces por un lado tenemos un gran pasivo en relación con el petróleo, que es una de las fuentes de ingreso, y por otro lado una obra que cuesta 120 mil millones, entonces sí hay razones para vigilar. Para el primer año, pero esto es una proyección de 120 mil millones, entonces 16 mil millones es una cantidad muy significativa que debe de realizarse, pero antes que la cantidad que esté ahí es el proyecto de la obra, si está realmente sin riesgos, ojalá y nunca acordamos de ese riesgo. Bueno, las manifestaciones en el mundo son distintas, y yo creo que siempre hay que buscar ser prudentes en el tema de decisiones políticas, y cuando no, hay cosas extremas, hemos visto cosas extremas en muchas partes del mundo, son difíciles, para nadie es cómodo ver ese tipo de acciones, pero también me parece que son acciones que rayan un poco lo salvaje, digo, hacerse justicia por propia mano en cualquier parte del mundo no es un buen mensaje, no es la vía, para eso existen las leyes, eso hay que asumirlo, hay que asumir, la ciudadanía tiene derecho a tener la imagen que quiera, finalmente eso es un derecho y ahí hay que aguantar vara. Yo creo que sí, por una razón, la responsabilidad del Ejecutivo en el país cae en el Presidente de la República, las responsabilidades en el Ejecutivo, en las entidades federativas caen en los gobernadores, los gobernadores son los responsables del Ejecutivo, son los responsables directos de la Administración Pública, y son los que directamente tienen que responder, ante instancias como esta, sobre todo cuando se está reconociendo delitos federales, hay que recordar que una de las razones por las que se somete a juicio a los gobernadores es por la violación sistemática de leyes federales y leyes del orden común, aquí en el caso creo que así procede, y creo que debe la Procuraduría General de la República, que además le ha dado cierto seguimiento, debe de llamar a explicaciones al exgobernador Moreira. Ahí va a depender también, en gran medida, para eso son las averiguaciones previas, que establecen los ministerios públicos, y de ahí se derivaría si o no va el enjuiciamiento, para ser cuidadosos en el proceso. Ahora, con lo que se está conociendo, el contexto cambia, y en mi opinión la actitud debe de cambiar, entonces ahí es donde nosotros creemos que es importante que actúe la Procuraduría en función del nuevo contexto que usted está señalando, porque efectivamente, si antes no había un reconocimiento oficial, ahora hay un país que dice que ese funcionario, que era responsable directo de las finanzas, y que ha sido muy criticado, sobre todo por el tema del endeudamiento, yo sí creo que el exgobernador de Coahuila debe de ser llamado por la Procuraduría. Gracias por ver el video.